Hola amigos, hoy les traigo, el antes y después de las películas de X-Men 1, 2 y 3, espero, que les guste, suscríbete y dale like, y les quiero recordar que se pasen por, mi segundo canal, el cual subiré todo lo que tenga que ver con la vida privada y, los comienzos de los futbolistas famosos, el link del canal lo dejaré en la descripción de, este video, y te invito a que te suscribas, y ya te dejo de mamadas y vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.